A primera vista puede parecer un sueño desagradable, sin embargo, casi todas sus interpretaciones tienen un carácter positivo, debido a que una araña es el símbolo de la abundancia, el bienestar y la prosperidad. Bienvenidos a Significados, donde el conocimiento es poder. En la vida real es normal que las arañas te provoquen asco y pánico, por ese motivo, cuando sueñas con este animal te da la impresión de que ha sido un mal sueño, pero lo cierto es que debes profundizar más en su significado para conocer su verdadera interpretación. Es probable que te quedes boquiabierto tras saber que casi siempre es una señal de éxito y dinero. Si soñamos con arañas negras, significa que te estás planteando objetivos casi inalcanzables, cuando también se asocia a la presencia de dificultades económicas y laborales. Es probable que te hayas aventurado demasiado en tus decisiones y ahora estés pagando las consecuencias. Si soñamos con arañas blancas, son un reflejo de paz y prosperidad. Estás acertando con los caminos que tomas y esto repercute positivamente sobre tu estado de ánimo. Por otro lado, este sueño representa que no tienes preocupaciones en la cabeza, bien porque sentimentalmente eres feliz, porque te has reconciliado con alguien que te importaba o porque has superado baches económicos y ahora te sientes regocijo. Soñar con una araña grande El tamaño de la araña es un indicio de la intensidad de lo que quieres transmitir. Sin importar si su interpretación es positiva o negativa, las arañas grandes indican que aquello que te preocupa es muy importante. Si soñamos con arañas pequeñas, se interpreta como que estos pensamientos que recurren en tu mente no merecen especial atención. Si soñamos con muchas arañas, refleja que si sigues el camino por el que vas ahora, pronto obtendrás grandes sumas de dinero y mejorarás sus relaciones personales. Pero eso sí, no debes dormirte en los laureles, ya que las cosas se consiguen con trabajo y fuerza de voluntad. Si soñamos con arañas en la cama, es probable que el sueño denote tu necesidad de intimar más con la persona que te gusta. Si soñamos con arañas de colores, significa que estás atravesando un periodo de bipolaridad y cambios cerásticos en tus emociones. Contrariamente, cuando únicamente tiene un color, es importante que recuerdes de cuál se trata, ya que influye activamente en su interpretación. Puede que tengas miedo de un ser cercano que quiere herirte. Si sueñas con muchas arañas de colores, es un indicio de que por dentro estás desorientado, que la incertidumbre se está haciendo dueña de tus pensamientos, o que necesitas o estás pensando cambiar de trabajo. Y bueno chicos, ese ha sido el significado de soñar con arañas. Más adelante traeré un poquito más de significado, ya que la gran cantidad de sueños que uno tiene con arañas se puede presentar en diferentes contextos. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal pulsando el botón que aparece en la parte de abajo de este video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.